Pues llegar, ganarme un lugar y obviamente por qué no pegarle a Europa, es un sueño que creo que todos tienen y yo también tengo ese sueño. Los Tuzos del Pachuca se mantienen como el principal semillero de talentos en el fútbol mexicano. Claro ejemplo de ello es la presencia de Jorge Berlanga, el defensor central de 19 años de edad, se ha consolidado en las diferentes categorías del club, siendo parte fundamental en la consecución de títulos para los blanquiazules. El coahuilense habla de su estancia en el Club Cunda del Fútbol Mexicano. Es algo que no me imaginé, pero pues creo que me he ganado estar aquí. No digo que sea el mejor para estar aquí, pero pues estoy feliz de poder compartir el equipo con nuestros compañeros, con los entrenadores, no ha sido nada fácil, pero como te dije, yo soy una persona que trabaja, que se esfuerza todos los días y pues creo que me he ganado poder estar aquí hasta ahorita en la sub-20. El trabajo constante es uno de los pilares principales en la preparación del defensor de los Tuzos, los frutos de su esfuerzo al representar a la selección nacional mexicana. Al respecto, mencionó las claves para destacar en el balompié. Y pues también te das cuenta de los frutos que da el trabajo, porque creo que yo soy una persona que trabaja, que pues nunca se da por vencido y en ese momento me di cuenta. El liderazgo de Jorge le ha permitido portar el cafete de capitán en cada una de las categorías que ha defendido con la playera blanquiazul, algo que no ha pasado desapercibido por otras instituciones en el balompié nacional. Sin embargo, Berlanga sabe que el lugar ideal para destacar es con los Tuzos. Y pues bueno, mis representantes me avisan que pues tengo una oferta de América y yo pues la verdad es que me sentía muy nervioso, porque pues obviamente yo estoy aquí en Pachuca y te hablan de otro club y pues dices, pues ¿qué hago, no? Y obviamente te pones a pensar y pues creo que en este momento no era lo mejor para mí. Yo la verdad es que estoy muy feliz aquí en Pachuca y pues la estoy pasando bien y más en ese momento. La historia de Berlanga en el fútbol es sinónimo de esfuerzo, trabajo continuo y determinación. El zaguero central de los Tuzos manda un mensaje a todas y todos los que se quieren dedicar al balompié. Que pues nunca sabes dónde te va a poner la vida y menos el fútbol, que el fútbol te cambia en un segundo, en un día te cambia la vida. Y pues que nunca se rindan, que confíen en lo que ellos saben hacer.